Muy bien, pues bienvenidos y bienvenidas a esta sesión dentro del ciclo que estamos haciendo de webinars previos al Nessie Forum 2024 en Redando, con el título Tierra, Agua y Alimentos. Es realmente algo que nos toca mucho a las personas porque al final es lo que somos, ¿no? Somos lo que comemos y lo que comemos es posible producirlo si tenemos a disposición tierra y agua de calidad. Gracias. Hoy decir que me acompañan tres personas que además creo que traen miradas muy complementarias de este mundo. Voy a saludaros en primer lugar, Patricia Mota, directora de Desarrollo de Estelería Madrid. Buenos días y buenas tardes, Patricia, ¿qué tal? Buenos días, muchísimas gracias, un placer. También tenemos a Alejandro Wenenburger, espero haber pronunciado bien tu apellido, Alejandro, que es el encargado de la comunidad de innovación en Plant on Demand, un emprendimiento que realmente trae la innovación al sector y a la conexión del sector primario con las personas. Muy buenas, Alejandro, ¿qué tal? Bueno, todo bien, muchas gracias por tenernos por aquí. Y también tenemos a Julia del Valle, que además, bueno, tiene su apellido precioso como adecuado a algunos de los temas que vamos a hablar, coordinadora del área agroecológica y de emprendimiento de la cooperativa Germinando y además también miembro del consorcio FIASAD, que luego nos contarás un poquito de qué consiste. Muy buenas, Julia. Buenos días o tardes, muchas gracias por tenernos aquí. Bueno, pues como os decía, hoy vamos a trabajar sobre este reto, que seguiremos trabajando las personas que vais a estar, en el SIFORUM 2024, que será del 19 al 21 de junio en Mollina, un pueblecito en la provincia de Málaga, muy cerquita de la Mediantequera, muy fácil de llegar a los que queráis venir en tren y además creo que mis compañeras os pondrán ahí en el chat más información. Pero hoy vamos a intentar responder una pregunta muy importante, que es cómo lograr un acceso universal a productos sostenibles, saludables, agroecológicos. Es decir, que cualquier persona, en cualquier lugar, sea en su casa, sea en un restaurante, sea en un comedor escolar, ojalá llegue el día que pueda tener ese acceso fácil a ese tipo de productos y sabemos que hoy tenemos muchos retos o muchos pasos que superar. Antes de entrar a la conversación, porque lo primero que les voy a preguntar tanto a Patricia, como a Alejandro, como a Julia, es cómo hacemos, qué tenemos que hacer para facilitar ese acceso al máximo de personas en cualquiera de esas circunstancias, en este tipo de productos, que seamos que son buenos para todos. Vamos a poner un vídeo para que conozcáis un poquito más de lo que vamos a trabajar en el foro NECI 2024 en Redando. O sea que mi compañera Valle, que tiene un nombre similar al apellido de Julia, voy a poner el vídeo cuando quieras, Valle. ¡Suscríbete! 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 Bueno, pues como veis en el arranque del vídeo queremos transmitir esa sensación de que todos nos imaginábamos un mundo muy bonito, idílico, donde todo sea maravilloso, pero luego sales en el día a día y no es posible, luego vas al lineal de los comercios donde vas a comprar y no encuentras lo que quieres o es más caro de otro tipo de productos. Entonces, vamos a arrancar con la conversación. Si quieres, arrancamos por ti, Patricia, ¿qué crees que tenemos que hacer para facilitar ese acceso a productos de este tipo por cualquier tipo de persona? ¿Qué barreras tenemos que superar o qué tenemos que hacer? Bueno, buenos días otra vez. Gracias por contar conmigo y con Hostelería Madrid para una iniciativa y un foro y acciones tan bonitas, pues quizá lo primero va un poco en la línea de lo que estamos haciendo hoy aquí. Es súper importante o nosotros vemos en el día a día, por lo menos relacionado con la restauración, que es el sector que nosotros representamos y que al final tenemos casi 2.000 establecimientos, la necesidad de crear sinergias, que se utiliza mucho la palabra, pero que sean reales y que sean muy, como digo yo, de una manera muy ejecutiva, muy directas y con un inicio y una meta muy clara. Porque yo creo que uno de los retos que tenemos es, en nuestro caso, primero la diversidad que tiene el sector. Sabéis que vosotros, incluso como clientes, como consumidores, la hostelería tiene muchísima diversidad y eso siempre cualquier acción que queramos hacer dificulta. Luego Madrid tiene muchas veces cierta complejidad para todo el tema de distribución y la llegada de esos productos y las necesidades que tiene el hosteleros. Y luego quizá la otra patita que hay que trabajar mucho es la formación y la información, porque yo creo que hay un desconocimiento, por lo menos lo que nos parece a nosotros, que nos dedicamos también mucho a auditar, a informar, de la tipología de productos que tenemos, de la oferta de productos de proximidad, qué es cada cosa, eco, bio, kilómetro cero. Hay un patiburrillo, si me permitís la palabra, de información que muchas veces genera el efecto contrario. Da la sensación como de que todo lo que nosotros proponemos es muy complejo y que es difícil para un hostelero cambiar esa oferta o ajustarla o intentar trabajar los productos de otra manera. Incluso muchísimas veces algo tan sencillo como tener un conocimiento más profundo, por ejemplo, de los productos de temporada o de las opciones que tú tienes alrededor de tu comunidad. Entonces yo así como para iniciar, tampoco sin extenderme mucho, porque yo soy mucho de hablar, pues diría que potenciar las sinergias que sean muy directas y muy claras y todo el tema de información, informar y hacer ese match potente, yo creo que es uno de los retos más grandes que tenemos. Bueno, pues ya nos dejas unos mensajes muy claros, ¿no? Potenciar sinergias, hoy aquí lo estamos haciendo, como sabéis, nos gusta enredar y conectar gente de mundos que sabemos buscar sinergias. Formación, información y entender la diversidad, en este caso de la hostelería, que no es lo mismo un bar pequeño de barrio que un restaurante igual en el centro de otro nivel. O sea, hay cosas muy diversas. Alejandro, bajo vuestro punto de vista o tu punto de vista, ¿qué tenemos que hacer así? ¿Qué pistas grandes o qué grandes claves nos dejara Patricia que desañadir para acercar los productos a cualquier persona? Bueno, es complicado, ¿no? Porque hay como tantos puntos que hay que ir tocando, ¿no? Desde el acceso a la tierra, ¿no? Y desde cómo conseguimos garantizar un relevo generacional, ¿no? Cómo garantizamos una estabilidad en la producción sostenible, ¿no? De este tipo de productos, ¿no? Que al final, pues, sabemos que la producción ecológica o sostenible pues presenta algunos retos técnicos, ¿no? Más profundos que la producción convencional pues porque al final están más expuestos, ¿no? A ciertas vulnerabilidades, tanto climáticas como plagas, cualquier tipo, ¿no? De bichos, de insectos, ¿no? O sea, son producciones más vulnerables. Entonces, a luego, pues, todo el proceso, ¿no? De comercialización y distribución, ¿no? De esos alimentos, ¿no? Entonces, hay como muchos puntos, ¿no? Que hay que ir tocando. Yo creo que un poco la clave está en trabajar con una mirada holística y no pensar que hay una fórmula mágica, ¿no? Para darle solución a todos los problemas, ¿no? Sino intentar ir trabajando en todos estos puntos, ¿no? Crear diferentes, ¿no? Pues, bloques de expertise, ¿no? O grupos de trabajo, ¿no? Que vayan intentando, ¿no? Pues, generar o llegar un poco a cuál sería, pues, un poco el estado del arte, ¿no? De cada una de esas, de esos puntos. Yo, por mi parte, y os contará Julia también un poquito más adelante. En nuestro caso, he formado parte de un consorcio que se llama GIA-SAT. Que GIA-SAT quiere decir, por las siglas, ¿no? Gestión integral agroecológica de sistemas alimentarios territorializados, ¿no? Que un poco busca dar respuesta, de alguna forma, a esta problemática. Desde, o con el foco puesto en cómo se produce, ¿no? O sea, cómo se puede, o digamos que el reto, la parte de estos tres puntos, ¿no? Que he puesto, ¿no? La parte del acceso a tierra, relevo generacional, toda la parte de producción, tal. La parte de comercialización, distribución, ¿no? Pues, pretende abordar un poco esta dimensión, ¿no? Y en nuestro caso, por entrarnos a dar algunas claves concretas, ¿no? En un punto concreto de qué podríamos hacer, ¿no? Pues, en nuestro caso, creemos que hay un trabajo importante de vertebración de la pequeña y la mediana producción a nivel territorial, que es muy importante hacer. Es decir, la pequeña producción, la mediana producción está muy atomizada y es importante, pues, trabajar un poco en la vertebración y la articulación de esa pequeña y mediana producción para que no compitan por un mercado, sino que colaboren entre sí, ¿no? Al final es un poco, pues, lo que viene a hacer la figura de la cooperativa agraria o de la asociación o de la sociedad agraria de transformación, ¿no? Que es, bueno, pues, agrupar un poco esa producción, ¿no? Pues, para conseguir mayor variedad de productos, reducir costes en toda la parte de comercialización y distribución y, bueno, pues, de alguna manera, pues, hacer una gestión más holística, ¿no? Del ecosistema productivo, que al final representa ventajas para todas las partes implicadas, ¿no? Representa ventajas para la parte del consumo, ¿no? Pues, como decía, por ejemplo, Patricia, ¿no? Pues, al final, si tienes una red de suministro muy variada, ¿no? Tienes resiliencia y, al final, eres capaz de dar variedad y de dar diferentes tipologías de productos a lo largo del año. Si tienes una operativa de comercialización conjunta, bien montada, también tienes capacidad de dar servicios más especializados a los diferentes canales, ¿no? Porque, al final, Patricia, por ejemplo, está representando al canal de la hostelería que tiene unas necesidades concretas y ya es diverso en sí dentro de la hostelería, pero también hay una diversidad entre lo que sería la hostelería y lo que sería el canal, por ejemplo, de la restauración colectiva, la venta a un particular o al pequeño comercio, ¿no? Tienen necesidades de abastecimiento completamente diferentes, ¿no? Entonces, es importante profesionalizar muy bien toda esa parte de distribución y comercialización, ¿no? Y luego, por parte, una dimensión, ¿no? O sea, digamos, de... ¿Cómo decir profesionalización, no? A lo mejor un poco injusto, ¿no? Porque, al final, todos y todas las personas que trabajan en este sector somos y son profesionales, ¿no? Pero a veces, pues, pecamos un poco de, bueno, pues, de... Viendo como otro tipo de empresas, ¿no? O de redes de producción y suministro de alimentos, pues, trabajan con buenas tecnologías, trabajan con buenas prácticas, ¿no? Trabajan con muchos elementos que le hacen ser eficientes, ¿no? Y muy efectivos. Pues, nos cuesta a lo mejor a veces, en esta economía más... Que funciona más a pequeña escala, integrar ese tipo de herramientas, ¿no? Entonces, yo creo que también es una componente importante. Bueno, la verdad es que estás como... Has cerrado como bastante el círculo, ¿no? Como decía Patricia. O sea, hay que trabajar con una parte de los productores primarios, que lo hagan bien, que lo hagan conjuntamente también, que colaboren para poder pasar de ese siguiente paso. La distribución, que siempre es un reto. No es lo mismo distribuir yo solo lo que hago que distribuirlo con más gente. Y que, al final, podamos también informar, como decía Patricia, y hacer llegar los productos a la demanda, ¿no? Y, de hecho, creo que esto va a ser interesante cuando trabajemos en el foro atomizarlo de esta forma, pero luego conectarlo todo. Julia, ¿cómo nos complementa lo que han aportado Patricia y Alejandro? ¿Qué claves para facilitar este acceso a productos agroecológicos de calidad al máximo de personas? Bueno, pues, o sea, yo, lo primero, me quería parar un poco en la pregunta. O sea, estoy, vamos, todo lo que han dicho Patricia y Alejandro lo firmo y lo suscribo. O sea, creo que todo lo que han apuntado desde mi punto de vista, o sea, es necesario abordarlo. Y creo que la pregunta que habéis hecho es una pregunta muy compleja, ¿no? Y como yo creo que, evidentemente, cuando nos queremos inventar a retos que son difíciles y potentes, pues tenemos que hacer preguntas que son complejas e intentar encontrar una solución o varias soluciones, ¿no? Por un lado, fíjate, yo pensaba en la pregunta, ¿no? De preguntamos cómo facilitar el acceso universal, pero no preguntamos si es posible, ¿no? Que haya este acceso universal, que para mí también es ahí un poco una clave, porque la verdad es que si a mí me preguntaras si es posible, tal y como está montado ahora mismo el sistema alimentario, un acceso universal a alimentos saludables y sostenibles, pues yo te diría que no, que no es posible. Pero me parece bien que hayáis hecho esta pregunta, porque es como, bueno, vale, vamos a ver qué podríamos hacer para que esto fuera posible, ¿no? Y eso ya implica una transformación, implica un cambio, ¿no? Y me parece que es muy acertado, muy interesante como lo habéis planteado. O sea, yo, bueno, creo que es un tema como muy complejo, pero yo me voy a centrar en dos cuestiones, que creo que complementan lo que han comentado tanto Alejandro como Patricia. O sea, yo creo que una primera clave, y es parte del trabajo que hacemos desde Giasat, como comentaba Alejandro, es que es fundamental que los sistemas alimentarios lleven a cabo una transformación, que hagan una transición hacia un sistema que sea más justo y más democrático con todos los eslabones de la cadena, ¿no? Yo creo que en los últimos años y en los últimos meses incluso, ¿no? Ha estado mucho en el candeledo toda la reivindicación en el sector primario, ¿no? Que han puesto sobre la mesa, que más allá del trabajo que ellos y ellas hacen en el día a día, lo cierto y verdad es que existe una cadena de agentes que intermedian entre la producción y la mesa, y esa cadena no es una cadena justa, porque aunque es lógico y normal que todos los eslabones de la cadena se lleven una parte, acumulen, bueno, de alguna manera generen una riqueza, lo cierto es que esta cadena está totalmente descompensada. Y de lo que recibe un productor o una productora al coste final de un producto, hay una asimetría que no se refleja en el trabajo organizado. Entonces, los sistemas alimentarios los tenemos que democratizar y eso pasa por hacer un montón de cosas a las que podemos entrar luego, ¿no? Que tienen que ver con la organización del sector, con una regulación, una revisión de los propios mercados alimentarios, por entender la alimentación desde otro lugar diferente, ¿no? Y situarlo como una piedra angular de esta sociedad, de nuestra sociedad, y como un valor social que hay que proteger y que cuidar, bueno, pasa por un montón de cuestiones diferentes. Y, por supuesto, nosotros desde Giasat, lo que nos estamos centrando más es cómo conseguimos que estos pequeños y medianos proyectos agroalimentarios sostenibles puedan acceder a este mercado, o por lo menos a aquellas partes del mercado que ya se están transformando, porque es verdad que ahora mismo nuestros sistemas alimentarios conviven modelos como cualquier gran superficie, no hace falta dar nombres, pero también conviven otros canales de comercialización que son más accesibles, ¿no? Y, aún así, son canales en los que hay dificultades para acceder. Por ejemplo, aprovechando que está aquí Patricia, ¿no? La restauración muchas veces hace un esfuerzo bastante grande por tener proveedores lo más cercanos posible, cercanos en el sentido ya no tanto de que estén cerquita en kilómetros, sino cercanos de comprar directamente a agrupaciones de productores, a cooperativas, etcétera. Entonces, todo ese esfuerzo que se hace es muy importante visibilizarlo y reconocerlo, ¿no? Entonces, para mí, clave fundamental, tenemos que transformar el sistema alimentario y aquí tenemos que decir todas, consumidoras, productoras, logistas, elaboradoras, transformadoras, restauradoras, todas. Y otra clave para mí es que está muy ligada a lo que ha dicho Patricia, o sea, yo creo que es bastante obvio que hay un grado muy elevado de confusión en los consumidores y las consumidoras con respecto a la alimentación. Esto, en parte, está pensado. Es decir, las empresas agroalimentarias durante muchos años han utilizado la publicidad engañosa como una estrategia de marketing. Entonces, de repente, pues toda la comida es saludable, es sostenible, o sea, te compras una pizza congelada y parece que te estás comiendo, pues yo que sé, un brócoli recién cosechado. O sea, hay como toda una estrategia de marketing con muchos millones detrás que nos, claro, nos genera mucha confusión. Y luego es verdad, como siempre, que surgen muchas certificaciones diferentes, muchos conceptos que son confusos, ¿no? Pues seguro que si ahora hacemos una encuesta de si sabéis cuál es la diferencia entre la agricultura ecológica y la agroecología, pues la mayoría no sabrís diferenciarlo y es normal porque hay mucha confusión, ¿no? Entonces, esta confusión que, ya os digo, yo considero que no es casual, que es una agenda propia que hay también detrás, ¿no? Para generar mucho ruido que al final tuvieras un supermercado y en el bloqueo total te acabas comprando los donetes porque tampoco sabes ya si lo que estás haciendo tiene sentido, ¿no? Pues esta falta de información o exceso de información falsa de alguna manera está ocultando para mí lo que es, lo que sería central, que es que por mucho que transformemos el sistema agroalimentario, tal y como estamos ahora mismo a nivel ambiental y social y de uso de los recursos, no tenemos más remedio que transformar nuestras dietas y adaptarnos a ciertas cosas que en los últimos 50 años hemos abandonado, ¿no? como puede ser la temporalidad de los productos, la cercanía, o sea, el tener en cuenta que hay productos que igual tenemos que consumir de una manera mucho más ocasional porque el impacto que tiene introducirlos en nuestra dieta de continuo genera unos impactos ambientales brutales. Entonces, hay una cosa que es esta fenomenal, nos tenemos que informar, tenemos que saber, pero es que además tenemos que abordar esta transformación. Y, por ejemplo, también interpelando a Patricia, yo creo que muchas veces hay mucha gente que está en la restauración que le interesa hacer este tipo de cambios porque además a un hostelero le interesa comprar local porque le sale más barato, ¿no? O sea, que para muchos hosteleros es interesante hacer esto, pero si tú planteas que, por ejemplo, en los meses de diciembre, enero y febrero no vas a tener tomate en tu carta porque no es de temporada, pues es que los consumidores te lo piden, te lo piden, te lo piden porque hemos perdido toda conexión con la temporalidad y con la cercanía. Entonces, bueno, para mí esta es otra clave. Cambio de dieta, ya. Bueno, pues antes de preguntaros que quería preguntaros a Alejandro y a Julia que nos contarais un poco cómo la tecnología puede ayudar a esa conexión entre lo que es el producto primario, el consumidor final y lo que es la parte intermedia que es algo que estáis trabajando y también que nos contéis que es un centro de acopio o un food hub que son temas que manejáis. Patricia, un poco por los comentarios que han hecho. No sé si quieres hacer reflexiones sobre lo que han dicho y si queréis comentar algo. Bueno, me ha encantado porque estamos, cuanto más hablamos, más alineados estamos. Os cuento un poco para que veáis también en relación a lo que estabais comentando cómo lo percibe el hostelero, que es un poco la línea de lo que estáis diciendo. Está como en un... como a veces entre la espada y la pared. Por un lado, nosotros tampoco nos engañamos, vamos a decir, a nivel de asociación. Sabéis que hay el target que podemos encontrar para según qué tipo de acciones, pues hay hosteleros que estarán más implicados o les gustará más o será incluso más sencillo por el modelo de negocio que tienen, como decía Diego. No es lo mismo un bar pequeñito que una cadena, que un grupo de restauración, que un colegio, como decía Alejandro. cada uno va a tener sus necesidades. Entonces, dentro de ese rango, primero, si encontramos hosteleros que están muy implicados, de hecho, nosotros tenemos un proyecto, os lo cuento muy rapidito, hay un equipo de calidad y sostenibilidad que realiza auditorías evaluando cómo están los establecimientos y proponiendo medidas para mejorar, pero medidas reales, intentando salir un poco de lo que comentaba Julia, de todo ese boom alrededor que parece muy difícil y que tú no estás haciendo nada bien, que no puedes hacer, sino a la inversa, analizando qué es lo que haces bien ya y pudiendo ayudarte, aconsejándote cuáles son las distintas medidas en los tres bloques que puedes trabajar, sostenibilidad económica, social y medioambiental, para mejorar en tu establecimiento y después te dejamos un QR que el cliente puede ver lo que tú estás haciendo bien y te permite a lo largo del año, hacemos más de 2.000 auditorías en esos establecimientos que se quieren comprometer o implicar en el proyecto para ir mejorando. Entonces, es verdad que hay mucha hostelería comprometida, pero hay una parte en la que, como nosotros le decimos siempre, si ellos se pueden realizar coste, dificultad de distribución, tiene que ser un acto de feo, o sea, tiene que ser un compromiso tuyo de querer formar parte, pues como lo que estamos haciendo aquí todos, ¿no? De esas sinergias, esa iniciativa y ese cambio, no intentamos decirle a los teleros, oye, es que vas a tener más facilidad si te distribuye una gran cadena, si el productor... No, a veces va a ser más complejo o vas a tener que afrontar retos, pero es tu compromiso y es algo que tú haces como una acción añadida a lo que tú quieres hacer dentro de tu modelo de negocio, ¿no? Entonces, esa parte también es importante. Hay muchísima gente que quiere, pero luego a la hora de evaluar, como decía Alejandro, pues quizá esos problemas o esas líneas de trabajo, o cómo me va a llegar a mí el producto, o cuándo me va a llegar, o en qué cantidad, porque tú puedes buscar un proveedor muy pequeñito y resulta que a la semana te llame y te diga, mira, es que no tengo más producto, no te puedo servir porque no tengo. Y tenías un queso fantástico que en carta ha encajado perfectamente, pero yo ya no tengo más. Entonces, hay ciertos, ciertos, digamos, retos que no pasa nada, que se puede cambiar ese producto por otro, tener varios proveedores, o sea, lo que intentamos decirles es que tampoco es tan dramático el avanzar en una línea en la que tú te vas a sumar y vas a ser parte activa de ayudar a superar esos retos que estamos comentando entre todos. Y luego, el tema de la estacionalidad, los productos, las cartas y la oferta gastronómica, yo ya puedo, o sea, yo os digo aquí a nivel personal que para mí es un drama. O sea, entrar en un local y que todo el mundo parezca que tiene la misma carta y que tenemos que tener siempre plátanos, aguacate, tataki, o sea, todo el mundo lo mismo, es algo que genera muchísima complejidad a la hora de trabajar estos temas que estamos tratando aquí porque por un lado tú le explicas al hosteleros lo que debería hacer o lo que sería más acorde y él te dice ya, pero es que esto es un negocio y aquí también hay sostenibilidad económica, yo también tengo que vender si viene el cliente y me pide cómo es posible que no tenga zumo de naranja o que no tenga porque no hay o porque no es un producto estacional, o sea, son cambios que como decía Julia nos van a implicar tiempo y ese goteo de todos y nuestra parte tanto por un lado hacia el hosteleros como por otro lado hacia la administración también como sector, o sea, como asociación de defensa sectorial, que entiendan que hay ciertas cosas que se pueden mejorar, igual no puedes cambiar todos los productos porque el cliente te dice qué tal, pero oye, dos, igual si puedes o puedes ir ajustando los menús o puedes trabajar para que tu propuesta sea más atractiva con unos productos de temporada o como decía Julia con el productor pequeñito de quesos o con unos vinos de Madrid o entendiendo muy bien que es algo que falta y ya termino por no extenderme muchas veces incluso la sociedad y en este caso los hosteleros no saben qué es lo que hay implícito detrás de esas familias y esa historia de productores pequeñitos que eso es muy importante cuando nosotros estamos hablando de una producción ecológica sostenible o sea, es muy importante entender a quién le estás comprando y qué historia hay detrás porque le da un valor añadido que encima si tienes suficiente capacidad de luego tú poder transmitirlo normalmente el cliente sí que lo valora lo que pasa es que es otra línea también que tenemos por trabajar entonces es lo que comentamos hay como muchísimos escenarios en los que al final son retos y parte todo de la voluntad de querer hacerlos pues voy a contar brevemente una anécdota por eso el último que me dices que siempre me gusta contarla yo hace años viví en Brighton en Reino Unido y se había puesto de moda en varios restaurantes el que en la carta te explicaban hoy el queso es de tal productor cercano de no sé qué hoy el pescado es justo fresco porque hoy ha pescado esto y te ponía el nombre de Peter no sé qué no sé cuál y es que acababas yendo a esos sitios porque te daba una simplemente porque te lo ponían entiendo que fuera verdad pero te daba una sensación de calidad de calidad ya no de sostenibilidad no de calidad de que es que nos quedan traído y en el fondo claro tenían lo que podían tener por el día simplemente por contar la anécdota y de transparencia también al final cuando lo que tiene es que pues no solo lo está haciendo muy bien sino que va a sacar pecho de ello y te dan una sensación a ver luego te lo cuentan dicen en el fondo mensajera hoy he buscado lo mejor para ti eso a un cliente le gusta una pregunta Alejandro Julia contándonos un poco uno de los retos que queremos trabajar también en el foro existe precisamente además desde el punto de vista lo ha explicado muy bien también Patricia y Julia el entender que en la parte primaria una persona se levanta muy temprano en su explotación ganadera para ordenar su cabra o su oveja o muy temprano en su explotación agraria y en el bar hay una persona que se levanta muy temprano para empezar a dar café se acuesta muy tarde hasta cuando se va el último grupo de personas que se alargan con la cena y que a veces están solos o tienen una o dos personas con ellos en la explotación o sea que entendamos que hay grandes cadenas hay grandes pero ¿cómo hacemos que a esas personas a uno le tenemos que exigir sea un buen comercial estar al tanto de las tendencias sea manejar la tecnología y al otro tenemos que pedirle lo mismo ¿no? sea una buena gestión de compras sea manejar la tecnología ¿cómo puede ayudar aquí la tecnología? ¿cómo puede ser lo fácil? yo sé que estás haciendo cosas ¿cómo puede ayudar la intermediación con esos centros de acopio? contanos un poquito ¿cómo visionáis? ¿qué estáis haciendo y cómo visionáis que se puede avanzar en este tema de conectar unos con otros? pues si quieres Alejandro yo puedo darle a la parte de los centros de acopio y luego tú le das a la parte digital y explícalo que igual gente no sabe lo que es el número lo explica pero igual sí, no, no, total bueno digamos que hay y bueno en los últimos años sí que en muchos países pues por ejemplo en Estados Unidos y en Francia pero en España también está pasando hay una tendencia que es lógica y normal de pequeños y medianos productores y productoras agruparse para optimizar algunas de las tareas que tienen que realizar como es el caso de la comercialización o el caso del acopio de materiales a este tipo de iniciativas de productores y de productoras se les suele llamar en la literatura más científica se les llaman food hubs sostenibles nosotros les hemos llamado CATS Centros Agroecológicos de Distribución por españolizar el nombre porque había muchos productores y productoras que lo del inglés pues lo llevaban bueno nos decían que ya no valía entonces digamos que estas agrupaciones de productores y de productoras ya os digo que su idea o su objetivo es juntas llegamos más lejos y lo hacemos mejor por lo que dice Diego al productor a la productora se le exige que sea la mejor productora la mejor comercial la mejor comunicadora la mejor logista y todo esto es muy complejo entonces la idea es que haya un lugar físico o virtual donde se agrupa el producto y de ahí se hace una venta conjunta es decir un restaurante por ejemplo de la asociación de Patricia compraría en este caso la agrupación de productores por ejemplo la Sierra Norte de Madrid y recibiría en un pedido producto de 20 o 30 productores y productoras esto en la teoría soluciona muchos problemas para ambas partes asegura un suministro constante o más constante del que puede tener un productor o una productora de manera individual reparte los costes de logística facilita las labores de comercialización y marketing y también el control de calidad y la gestión del cliente porque no es lo mismo que un productor o una productora deposite en confianza a su centro de acopio su producto que tenga que encargarse de toda la cadena de valor que es muy compleja entonces digamos que desde Giasat lo que hacemos lo que hace nuestro consorcio que es este acrónimo que ha explicado antes Alejandro que es bastante complejo que solo lo sabemos decir la gente que somos de Giasat es como una prueba que nos ponemos antes de entrar lo que hacemos es intentar estamos estudiando y recopilando toda la información que existe sobre este tipo de estructuras a nivel estatal y en otros países y luego acompañamos procesos y les ofrecemos herramientas y consultoría para que puedan avanzar y cada vez hacer las cosas mejor a cada momento publicidad acabamos de publicar una guía que os la podemos enviar de cómo poner en marcha un centro agroecológico de distribución que creo que puede interesar o si estáis vinculados de alguna manera a la cadena alimentaria o si os interesa la alimentación porque damos muchas claves de qué está pasando con el sistema agroalimentario y bueno esto es un poco como lo que haría un centro de acopio y si queréis Alejandro os puede explicar un poco más qué papel ha jugado en todo esto la digitalización porque ha jugado un papel muy importante porque al final cuando tienes que conectar a tanta gente diferente y además les tienes que conectar con compradores compradoras diferentes también pues cuanto más cuantas más herramientas tengas mejor pues bueno ahí Alejandro si quieres darle tú sí o sea un poco es curioso porque veo que hay personas que estamos como en diferentes grupos de edad en la llamada de las caras que veo yo soy del 94 cuando empezamos a abordar este bueno a intentar implicarnos como podemos tener un impacto positivo en los sistemas alimentarios una de las cosas que detectamos era el tema de la brecha digital es decir este sector está por detrás de otros sectores si ya yo creo que a nivel país a muchos niveles estamos detrás de otras culturas o de otros países el sector de la agricultura y la ganadería lo está todavía más por temas de por temas principalmente de edad y por temas de que las personas que están trabajando en el campo pues principalmente deciden vivir una vida en el campo porque quieren alejarse de mucha parafernalia de todo este mundo digital y bueno pues también el tipo de empresas con las que trabajamos que son principalmente pequeñas y medianas empresas también están un poquito a la zag en esa parte digitalización entonces pues pensamos bueno pues hay que desarrollar herramientas digitales que ayuden a este tipo de empresas con la con la inocente idea de que en el momento en el que tú pues si hay gente que le está yo que sé que está rascando el suelo con las uñas y tú le pones a su lado un rastrillo que lo va a coger y va a rascar con el rastrillo nos dimos cuenta de que no era tanto el caso de que gente pues por como somos por nuestra naturaleza como personas que nos cuesta gestionar procesos de cambio pues todo el tema de la digitalización pues un reto importante todo esto porque lo cuento porque al final lo que nos hemos dado cuenta es que la tecnología juega un rol por ahora secundario en todo este proceso o la digitalización juega un rol secundario en este proceso tiene el potencial de estar más en el centro de todo este proceso y de habilitar mucha potencia dentro de este tipo de ecosistemas porque ya lo hace tanto en otras industrias como en otras escalas del sector os puedo asegurar que las grandes las cadenas de distribución y comercialización de productos más más grandes o más profesionalizadas pues utilizan todas las nuevas tecnologías están a la última y están en un punto muy puntero en este caso yo creo que más que la digitalización que podemos hablar también un poco de esta parte creo que es una parte muy importante y aquí recojo lo que decía Patricia más que en innovación digital o digitalización hay un trabajo muy potente que hay que hacer a nivel de innovación social y en el cambio de mentalidad de las personas porque realmente el reto más grande que nos encontramos es la o sea un poco siguiendo y recogiendo lo que decía Patricia es juntar voluntades juntar voluntades muy diferentes que bueno al final por la tecnología pues un pegamento una vez esas voluntades se han juntado pues tú habilitas una plataforma una herramienta que permite pues que cada productor o cada productora esa agrupación que comentaba Julia de 30 a 40 suban ahí su disponibilidad de productos semanalmente eso conforme un catálogo conjunto y tú pues como cliente de cualquier tipo de canal o consumidora pues tú vas a hacer un pedido a ese catálogo y hay diferentes pues la plataforma ofrece diferentes fórmulas de facturación desde te ofrezco una factura única a cada producto factura a su parte y estás haciendo una gestión transaccional pues efectiva y eficiente el cliente está informado en todo momento de cuándo va a recibir sus pedidos recibe albaranes hay un seguimiento integral de la trazabilidad sobre todo para producción ecológica que es importante hay transparencia en la cadena de valor se van generando datos transaccionales que nos permiten luego por general analíticas prescriptivas planificar mejor la producción optimizar en general en la cadena de valor pero sí que y esto es una parte interesante que vamos a hacer mucho vamos a poner mucho el foco que es esta dimensión de la innovación social porque al final la digitalización por responder en más concreto tu pregunta Diego es como la guinda del pastel cuando tienes todo el pastel montado le pones ahí de hecho te diría más no es ni la guinda es el caramelo el azúcar con agua que le pone a la cereza lo que conecta todo el pastel porque al final realmente hay una dimensión que sería esta parte innovación social que es hacer todo el pastel o coger todos los ingredientes y ponerlos y juntarlos todos y hay otra dimensión que es la innovación procedimental que es un poco lo que hablaba Julia que realmente no es tan innovador porque realmente es copiar un poco lo que nos encanta hablar de innovación es copiar un poco por lo que de estatus inventado hay que mejorar lo que ya hay no creo que haya que inventar cosas tan tan nuevas y es como organizamos a nivel procedimental este tipo de agrupaciones y ahí es donde comentaba Julia que estamos jugando un rol bastante interesante a nivel del ecosistema en el entorno estatal porque al final cuando estas personas se juntan cada una tiene su propia lógica y su propio paradigma pues todas estas personas tenemos que pensar que vienen de hacer su propia comercialización su propia distribución su propia movida entonces todas esas personas van a querer imponer su lógica en el modelo colectivo al final se acaban generando una especie como de frankensteins operativos donde al final lo que hay que hacer es muy sencillo tienes 30 o 40 personas que producen que tienen que llevar su producto a un sitio y de ese sitio hay parte de producto que se almacena porque es producto seco no perecedero hay parte de producto que no se almacena porque es producto fresco y tiene que entrar y salir y eso luego se reparte pero claro dentro de esa lógica intervienen un montón de factores como cuáles son los días o los horarios o las franjas óptimas para el reparto para que todo el producto llegue en buen estado cómo se acuerdan todos los estándares estándares de calidad para que tengamos porque hay quien te lleva el puerro y dice ese puerro está genial y hay quien te lleva el puerro y te dice ese puerro es una mierda quién define esos estándares de calidad cómo se establecen esos consensos cómo se construye una forma jurídica cómo se respetan unos acuerdos de en qué estado tienes que entregar el producto con qué tipo de embalaje o con qué tipo de caja si trabajamos con cajas hay una dimensión procedimental muy potente que va a intuendo desde la planificación de la producción la planificación del cultivo hasta que entregamos la declaración trimestral a la gestoría y desde la planificación del cultivo planificamos producimos empacamos recibimos pedidos preparamos entregamos al centro de acopio creo que son un trinomio indivisible que al final lo uno sin lo otro no aporta un gran valor por lo menos lo que hemos visto en nuestra propia experiencia hemos trabajado con proyectos o con procesos que tenían un alto nivel de consolidación desde el punto de vista de la base social pero que al no tener bien amarrada la parte procedimental la digitalización no tenía el impacto deseado y hemos trabajado con proyectos que tenían una base procedimental muy fuerte pero una base social mucho más líquida y de la misma forma la tecnología no acaba de permear donde permea la tecnología es donde hay una base social fuerte cuando hablamos de base social hablamos de compromiso con el colectivo con esta unión con este juntarse con este unir voluntades y unir poner objetivos comunes un poco por delante a lo mejor de los individuales tener voluntad disposición predisposición cuando hay solidez en la parte procedimental que tenemos una operativa bien diseñada bien montada bien conformada y que funciona bien ahí es cuando la digitalización alcanza su máximo exponente pero realmente la digitalización hay una capa que llega pero luego tienes toda una dimensión formativa de que estás tratando con un montón de personas cada una de su padre y de su madre yo he enseñado a mi madre que tiene 60 y no sé cuántos años a hacer transferencias con el móvil estamos pidiendo a lo mejor a personas que no están altamente familiarizadas con la tecnología que a lo mejor no tienen ni wifi en su casa o sea que nos hemos encontrado de todo o sea claro tú partías de la base cuando empezabas a pensar herramientas digitales digitalización pues que todo el mundo hoy en día tiene un smartphone todo el mundo usa el whatsapp pero luego te encuentras que cuando tienes que pedir tareas un poquito más complejas pues hay gente que por no saber no sabe ni cambiar el tamaño de la letra en el word entonces si se parece Alejandro quiero decir una cosa que en cualquier momento si queréis en el chat o en breve voy a hacer una pregunta más después ya podéis hacer preguntas esto es invitado la gente que está después ir pensando vuestras preguntas quiero preguntarte una cosa a Patricia porque lo que estaba contando Alejandro ya existe pero tiene la complejidad de lo que está diciendo de esa parte de innovación social de que la gente se ponga de acuerdo de esa parte de procedimientos que igual la gran distribución esa parte lo hizo en su día muy bien aparte procedimental y que es un reto importante y además quiero decir que esto ya existe hace poco yo conocí se lo compartió más a Alejandro y a su compañera Natalia una plataforma una plataforma que no tiene que ver con esto porque empezó de arriba abajo no de abajo arriba Pinduoduo que ya conecta 16 millones de agricultores con consumidores en China que venden desde su smartphone en el tractor o sea es una cosa como muy loca o sea que todo esto es posible lo que pasa es que hay que hacerlo bien para que al final no sea un monstruo que te hagan controlado todo como parece que está aquel monstruo imaginemos que toda la gente que está haciendo el trabajo que hacen la gente de Giasa de Plantón de Man cada vez más hay agricultores y ganaderos que se juntan llevan sus frutos a un centro de acopio ellos preparan la tecnología para que todo esto funcione bien pero desde la parte de la hostelería que tiene que pasar con que estés trabajando para que luego pueda haber esa conexión imaginémonos que ellos ya han conseguido escalar en más sitios y que funcione bien la parte procedimental la parte social pero que tiene que pasar desde la parte de la hostelería si también tiene que haber una parte social que se ponga en acuerdo o procedimental como lo ves desde la medida de la demanda y la oferta es un poco es como el mismo resumen que estaba haciendo Alejandro derivado a la hostelería tiene que haber esa parte de voluntad porque no siempre a ver al final como todo en la vida por simplificar el hostelero monta un negocio para que sea rentable entonces evidentemente hay una parte también de costes que siempre se van a valorar con lo cual nosotros siempre decimos que esa parte se solventa con la voluntad tú tienes que mirar como tu coste y tu sostenibilidad económica en general no en concreto lo que te va a suponer cambiar de un tipo de proveedor o de un tipo de producto porque si no igual en ese marco si no lo miras a nivel global holístico como decía Alejandro pues vas a decir mira no voy a cambiar porque esto es mucho más cómodo y me sale más rentable o no quiero pero es verdad que una primera barrera sería solventado esa parte de voluntad que vamos a ver por hecho que la tenemos la segunda sería todo lo que está relacionado con la distribución y logística eso para un hostelero es vital tener en cuenta que nosotros hablamos de diversidad pero hablamos de diversidad de horarios de zonas de distribución de momentos críticos vamos a irnos a un San Isidro que te quedas sin género el día de antes y qué es lo que hago todas las plataformas o distribuidoras que habláis grandes tienen la capacidad de dar ese soporte en momentos que vamos a llamar los críticos para un hostelero entonces todo ese componente de logística como hablaba Julia Alejandro si se puede solventar en el sentido de que no solamente haya ese nexo de unión sino que yo me reciba pedido de varios proveedores a la vez en el mismo momento que si no tengo un producto concreto me lo puedan sustituir por otro o sea generar esa digamos agrupación de productores va a hacer que el hostelero lo vea muchísimo más simple para nosotros tenemos comprobado uno de los problemas más grandes siempre está relacionado con la logística con la logística igual que por ejemplo un hostelero no puede acumular la mayoría de ellos mucho producto en el local por tema espacio entonces quizá necesita adaptaciones de servicio y horarios pues muy concretas por tipología o sea va a generar una diversidad de distribución para esos productores muy grande que a veces no siempre por eso decía se puede intentar abarcar toda la tipología de establecimiento sino que hay algunos que van a ser más fáciles teniendo esa voluntad de que nosotros vayamos haciendo pues como ese goteo ¿no? de que permeabilice la manera de trabajar la manera de funcionar el tipo de producto que es todo lo que tiene detrás tiene que haber esa voluntad y una no solo entidad que puede ser una asociación o cualquier componente de la cadena que haga ese efecto de unión pero que transmita a qué tipo o qué tipología de hostelero encaja bien con el proyecto y hacer ese nexo de unión y vencer las barreras de logística o sea eso es lo más eso es lo más importante o sea nosotros siempre que hablamos de pequeña producción producto muy concreto siempre nos dicen lo mismo vale y para que nos entendamos ¿cómo lo voy a recibir yo? ¿voy a tener suficiente abastecimiento? ¿hay alguien detrás del teléfono que me va a resolver las dudas o que me va a poner una solución si yo mañana me quedo sin o si yo hago el esfuerzo tengo la voluntad solventamos la parte económica ¿quién me da mi salida? porque al final no nos podemos engañar estamos compitiendo por decirlo así o queriendo meternos en un mercado en el que una plataforma de distribución tiene una cintura brutal para trabajar este tipo de o sea toda la parte logística que estamos comentando que es capaz de solventar el tema de horario de las restricciones de entrada muchísimas cosas que cuando hablamos en término más pequeño es mucho más difícil entonces lo primero sería lograr esa capacidad de unión porque va a dar muchísima más fortaleza y que luego el hostelero incluso en determinadas zonas vamos a irnos a nivel de distrito barrio sea capaz de funcionar como un ecosistema también ayudaría mucho que los hosteleros de una misma calle una misma zona un mismo barrio sean capaces de acudir a esas a esas zonas o centros de acopio o trabajar con ellos porque tendrían muchísimo más peso y sería mucho más fácil esa distribución a esas zonas no sé no sé si ha quedado un poco batiburrido además yo creo que ya surge si esperamos en el foro ya estaríamos generando semillas de posibles pilotos de juntar un barrio con un centros de acopio hay una pregunta en el chat de María os la hago llegar el tercer sector en países en desarrollo se ha hecho mucho trabajo de forma exitosa en agrupación de agricultores con los mismos problemas que se están planteando se están utilizando estos aprendizajes aquí el aprender de lo que se ha hecho en esos lugares que además es verdad que en muchos lugares donde se ha trabajado con agricultores muy fragmentados de estos sectores y se les ha conseguido agrupar se están utilizando esos aprendizajes sur-norte podríamos decir He tenido contacto con algunos proyectos de Colombia Brasil y fíjate que yo creo que culturalmente son o por lo menos la sensación que he tenido sin tener mucha experiencia ni mucho contacto con ese tipo de experiencias la percepción que me he llevado es que hay una predisposición mucho más alta desde la parte productora a colaborar y a verse como aliado mientras que por lo menos en la experiencia yo te hablo del recorrido que tengo a nivel personal que son pocos años yo llevo en el mundo laboral seis años trabajando en esto he visto he visto en muchas ocasiones me llevo a la sorpresa y también un poco por la disilusión de ver dificultad a la hora de establecer estas sinergias como mucho puede sonar un poco feo decirlo pero un poco de egoísmo en el sentido de mirar más lo mío que lo del colectivo no sé si es algo que puede estar a lo mejor más impregnado en nuestra cultura como país de ser receloso a lo mejor de que al vecino le vaya bien también de pensar bueno pues si tengo que decir entre que al vecino le vaya bien a mí me vaya bien y tal si no me va a mí ligeramente mejor que al vecino a lo mejor me quedo en casa ¿sabes lo que quiero decir? entonces pues no sé si esto puede tener que ver y luego pues a lo que en lo que respecta a estudiar pues eso cómo se han ido haciendo entiendo que lo planteas desde el punto de vista de de la parte a lo mejor más social todo lo relacionado a la parte no te refieres a todas las a todas las capas ¿no? entiendo si quieres María puedes abrir el micrófono y comentarle sin problema ahí estás sí sí ya está perdón a ver ha habido a todos los niveles digamos es que los problemas que tú estabas diciendo que estabais teniendo ahora es que son los mismos con los que nos hemos encontrado bueno yo ahora no estoy en el tercer sector pero cuando se trata de hacer cooperativas tanto en Colombia como vamos en todos los países que has dicho y es verdad que cuesta la vida hacer eso pero sí que ya ha habido formas o sea yo creo que sí que hay una forma un proceso como hay una serie de lessons learned y puntos clave que yo creo que sí que se podrían coger vamos sabes repasar y ver cómo se podrían adaptar aquí porque llevan mucho tiempo mucha experiencia y mucho bagaje con muchos grupos distintos y es verdad que en cuanto tienes distintas tamaños de agricultores pues ya se te complica mucho la cosa en cuanto tienes distintas distancias entre uno o sea pero bueno yo lo que digo es que a lo mejor podemos investigar ese tipo de fracasos y de éxitos que ya ha habido y ver cuáles han sido los factores clave yo te hablo digamos lo digo un poco de cara a poder una respuesta o una experiencia exitosa que sepáis que una de las cosas que vamos a hacer en el foro primero vamos a preguntar qué existe que habría que escalar replicar o aprender de otros o sea que ahí entraría y también vamos a preguntar qué no existe que habría que crear nuevo pero esto entra en la parte de qué experiencias exitosas existen ya sea en otros países o en el nuestro porque los centros de la copia es algo puntual no es que sea una cosa masiva o sea que que gracias porque en esa línea yo creo que hay que que hay que trabajar Alejandro que diga de una forma chistosa que se suele decir en castilla por lo menos lo decimos así que si a alguien le dices le voy a dar al vecino un millón de euros a ti medio millón o nada a los dos y dicen a lo mejor no nos des a ninguno sabes o sea que es un poco es verdad que a veces tenemos esa cosa que prefiero que me vaya mal pero al vecino que me vaya bien no sé si Patricia o Julia no iba a decir que para perdón perdón Julia que te he cortado que para nosotros bueno salvando un poco la distancia que al final en ese sentido al ser restauración a veces el estudio de pilotos que se hayan hecho en otros países si que vemos el mismo handicap que quizá pasa también a la dudo que no le pase a la agricultura distribución y es que estamos en un sector hiperregulado entonces eso a nosotros nos pone muchísimas barreras por ejemplo con algo que ha comentado Alejandro que ha puesto un ejemplo el tema de los puerros todo el tema sanitario todo o sea es un sector que está hiperregulado que a la hora y muchas veces chocan unas legislaciones con otras las estatales las ordenanzas municipales y a la hora de abordar según qué proyectos en el que haya un punto de o una línea de distribución alimentos empezamos a meternos que si caucidades secundarias que si estándares de calidad que si que esa parte la trabajamos muchísimo y nos encontramos con una barrera muy grande que a la hora de ver otros países que tienen pilotos o que trabajan de una manera diferente las líneas que estamos trabajando no tienen la hiperregulación que tenemos nosotros y eso es un factor también por lo menos para nosotros a tener en cuenta no sé si Julia también querías generar no o sea como sé que bueno que queréis ahí cerrar puntadas no me enrollo mucho solo agradecerte la pregunta María yo te diría que yo creo que estamos utilizando menos esos aprendizajes de lo que deberíamos yo creo que sí que hay o sea intuitivamente dentro de la innovación social que yo creo que en países de la periferia se ha avanzado muchísimo o sea se ha trabajado mucho en procesos participativos en el sector primario yo creo que indirectamente hay muchos de esos aprendizajes sí que por ejemplo en Giasat los estamos utilizando por nuestros bagajes profesionales previos o personales ¿no? pues como en la metodología campesino a campesino los foros abiertos bueno en fin hay cosas que están ahí ¿no? pero bueno me parece muy interesante me lo apunto para para el encuentro de junio y seguro que es algo que podemos explorar con mayor profundidad si os parece os voy a pedir ya para ir cerrando os voy a pedir a los tres que penséis como una una frase con la que os gustaría cerrar de de algo nuevo y positivo que creéis que sí que se puede lograr en los próximos tres o cinco años en tres o cinco años algo positivo ¿vale? vamos a intentar acabar con positividad y luego en el foro volvemos a remangarnos y a trabajar en todo lo que hay que hacer simplemente la gente que estáis escuchando algunos yo sé que ya estáis apuntadas otras todavía ¿no? del 19 al 29 de junio recordaros que tenemos el Nessi Forum enredando porque creemos que en red es como podemos andar y caminar hacia adelante ya tenemos confirmada un montón de gente de todo tipo de organizaciones lo que vamos a hacer es trabajar en retos este es un reto muy concreto pero que enlaza con otros porque si hablamos de alimentación y de tierra y agua y de alimentos también hablamos de nuevas narrativas y aquí ha salido también de cómo contamos las cosas de cómo informamos de que es un producto de un tipo de otro también va a haber otro reto vinculado con incidencia colaborativa o sea cómo hacemos llegar propuestas a la parte también de políticas públicas que algo hemos ha comentado Patricia pero quizás es un tema que tenemos que profundizar más qué políticas públicas pueden favorecer o no y una política pública no quiere decir más burocracia sino a veces significa menos o sea depende de lo que estemos hablando en qué momento también vamos a trabajar mucho en todo el tema de economía de impacto de emprendedores cómo hacer que también haya más gente que quiera dedicarse a estos temas y abordemos lo que Alejandro decía al principio del todo ¿no? ese relevo generacional o sea que invitadísimos a que eches un vistazo a la página web a nexiforum.es y os podáis sumar a este entrego que hemos montado a ver con qué frase final nos vamos qué vamos a lograr en el futuro os digo así quién se anima a arrancar yo diría que los sistemas agroalimentarios se van a transformar y que es inevitable y es deseable o sea que que creo que es un cambio que ya ha empezado y que es imparable lo cual vamos a acelerarlo porque como va a ocurrir es que iría por ello Alejandro que creo que vas a incluso no voy ya hasta número los próximos 3-5 años vamos a tener mínimo 5 de estos centros de acopio en cada una de las comunidades autónomas de España y que cada uno de esos 5 centros de acopio pues dé servicio a por lo menos 500 empresas productoras en cada comunidad autónoma y pues mínimo a 5-10.000 comensales por centro de acopio Bueno pues no está mal el reto con números y todo Patricia a ver cómo Yo no me atrevo a poner números pero sí que digo que creo que la hostelería tiene mucha voluntad de funcionar vamos a decir como un ecosistema muchísimo mejor y más implicado de lo que ya lo está haciendo y creo que se puede a 3-5 años y además como decía Julia hay un caldo de cultivo muy 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 potente en el que nos tenemos que sumar todos para hacer unas sinergias más fuertes y creo que va a ser así y el que no se sume se está equivocando Totalmente de acuerdo además si va a ocurrir pues aceleremoslo y para eso estamos aquí Muchas gracias a los tres a Alejandro a Julia a Patricia a todas las personas que os habéis conectado y que habéis estado durante esta sesión a los que nos estáis escuchando en el futuro cuando lo veáis en grabación y nos vemos en ese forum redondo Muchas gracias 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 a todas y a todos Chao 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 Adiós Chao 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 Chao